La comida es tal vez la expresión cultural más espontánea de los pueblos. Surgió en un principio como respuesta a la necesidad básica de alimentarse para vivir. Sin embargo, su forma cultural fue cambiando y no sólo tiende a la satisfacción de necesidades biológicas, sino que produce placer y alimenta al espíritu. Si entendemos que nuestras costumbres culinarias hacen parte de nuestro patrimonio inmaterial y las mantenemos vivas, seguramente estaremos recuperando parte de nuestra historia. Bajo esta premisa, la gobernación de Nariño concibió el primer festival gastronómico Sabores de Nariño como un vínculo con nuestro pasado materializado en el saber culinario de nuestra región, que nos permite entender de dónde venimos, sentirnos orgullosos de lo que somos y defender lo que queremos ser. La gastronomía juega un papel muy importante en la identidad de los pueblos. A veces los pueblos se distinguen internacionalmente por su comida. Uno habla de la comida francesa, la comida española. Aquí en nuestro país, de la comida costeña, la comida antioqueña, pero la comida pastusa, la comida nariñense, digamos mejor, es una de las más ricas y variadas del país y debe servir como un punto de apoyo, como un componente más en ese gran proyecto de desarrollo turístico. Con la presencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, se desarrolló en San Juan de Pasto este primer festival gastronómico en donde el país hermano fue el invitado de honor. La venida a Pasto la hacemos con gusto, la vemos como un acto de integración entre los dos países. Y esto hay que aclararlo porque a veces la gente piensa que integración es solo vender y comprar, es el comercio. Integración para nosotros los venezolanos y sobre todo en estos momentos, la integración es cultura, es lo social, es lo político y lo gastronómico, la comida, que es lo que motiva este evento. La posibilidad de tener como país invitado a Venezuela y generar unos lazos de hermandad con los países suramericanos, de poder compartir, aprender de ellos y que ellos puedan aprender de nosotros, de nuestra cultura, de todo lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos. En casi un millón de kilómetros cuadrados, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela reúne selvas tropicales, desiertos, cumbres nevadas, archipiélagos casi vírgenes y extensas cordilleras. Así como es de diversa y pintoresca su geografía, también lo es su gastronomía. El pueblo venezolano es dado a una dieta muy diversa, en la que se entremezclan los sabores de aquí y de allá. Todo esto acompañado por la calidez de los venezolanos. La cocina mantuana que hoy represento es una cocina que estoy rescatando, porque para muchos es un plato de la cocina española, para otros es un plato de la cocina francesa. Yo soy latino y como latino defiendo siempre lo latino, porque nosotros tenemos mucha cocina para exportar, no solo Venezuela, no solo Colombia. Nosotros tenemos el plato típico venezolano, que es el pabellón, que está integrado por carne de res, que es la parte así, que son la falda, pues, que son fibras largas, arroz blanco, plátano maduro frito, y también lleva carabotas negras, que son como los fríjoles, los que ustedes tienen, pero un poco más pequeños. En la recientemente construida área del Museo de Artes y Tradiciones Populares, Casona Taminango, se llevó a cabo durante tres días, y con lleno total, una programación en donde la música y la degustación de las muestras de nuestra gastronomía, como el locro y frito pastuso, el cuy, el hornado y las empanadas, estuvieron a la orden del día. El público de Nariño y de Pasto respondió a las expectativas que se tenían. Realmente se lograron vender absolutamente todos los platos que se trajeron de la costa pacífica, y los platos programados en la sierra fueron consumidos por toda nuestra ciudadanía. Un espacio preferencial lo ocuparon los más exquisitos platos de la costa, como el encocado y ceviche de piangua, el pusandao, el salmonete, el carapacho de cangrejo y la mazamorra tumaqueña, preparados en forma exclusiva por nuestra querida gente del litoral. De verdad que quedamos satisfechos. Se nota que ha sido un éxito para mucha gente porque se agotaron varias cosas y de verdad que ahí se nota que en Nariño hay muchas cosas buenas y que se pueden hacer actividades excelentes. Indudablemente que la recopilación, la recopilación, el catálogo, las conferencias, el encuentro de las culturas de Nariño alrededor de la mesa, de la buena alimentación, me parece excelente. El primer festival gastronómico Sabores de Nariño abrió un espacio interesante de conferencias que tuvo como invitados especiales al médico payanés Carlos Arturo Erasco, al antropólogo paisa Julián Estrada y por supuesto a Carlos Soto, el chef internacional invitado de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!